Fiesta de San Bartolomé Apóstol El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 45 al 51 En aquel tiempo Felipe se encontró a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estaba debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió yo les aseguro Que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Juan nos transmite una historia bella en el relato de la vocación de los primeros discípulos Felipe a quien poco antes el Señor había llamado a su seguimiento Se encuentra ahora con Natanael y le dice lleno de gozo Aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús el hijo de José el de Nazaret Natanael le responde con un cierto aire de desconfianza De Nazaret puede haber algo bueno Natanael tal vez acostumbrado ya a tantos falsos mesías Que habían salido como estrellas fugaces en la historia del pueblo de Israel Se extraña de aquellas palabras tan encendidas de Felipe En las que le comunica que un tal Jesús de Nazaret Hijo de José Es el anunciado por Moisés y los profetas Felipe le dice simplemente ven y verás Es decir que no lo crea porque se lo dice él Sino que viera él y lo conociera Tuviera un encuentro con él Y él mismo lo descubriría Después de que Felipe lo invita a acercarse a Jesús Y de que Cristo hable de su honradez y rectitud Jesús le dice Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuer Esto lo mueve, lo interpela Y en un grito de admiración y de reconocimiento Le dice a Jesús Rabí tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Para Natanael tal vez un inquieto revino o estudioso de la escritura De repente la vida se va a iluminado con la presencia de aquel hombre Que le ha presentado su amigo Felipe En él ha encontrado de repente a quien buscaba y lo que buscaba Todavía no sabe cómo Pero Natanael intuye que aquel hombre va a colmar todas sus expectativas Jesús le anuncia que aquella primera experiencia se va a multiplicar Has de ver cosas mayores le dice Jesús Es como si dijese Si dejas a Dios de veras entrar en tu corazón Todo lo que anhelabas, esperabas, deseabas Se convertirá en realidad Y es que Dios es mucho más de lo que el hombre puede imaginarse En realidad la felicidad que el hombre busca No es nada al lado de lo que Dios le ofrece Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Dios siempre supera toda expectativa, todo deseo, toda esperanza Natanael, el desconfiado, de repente ha quedado impresionado por Jesús Y un sentimiento de entusiasmo se apodera de él En adelante será un don, una gracia servir a aquel maestro Que ya le había visto cuando estaba debajo de la higuera Si nosotros dejáramos a Dios entrar en nuestro corazón a fondo Si nosotros hiciéramos una experiencia auténtica de Dios Si nosotros nos liberáramos del miedo a abrir las puertas del corazón a Dios Si tuviéramos un día en nuestro encuentro con él También diríamos lleno de entusiasmo y gozo Rabí, tú eres el hijo de Dios Natanael con su admiración por Cristo Nos puede enseñar a nosotros una serie de actitudes Muy necesarias frente a las cosas de Dios A veces el debilitamiento en la fe de muchos hermanos nuestros Ha sido culpa de no ver en la religión una persona Sino un conjunto de principios y normas Si nuestra fe no está centrada en Cristo La vida cristiana terminará agobiándonos Si Cristo es lo mejor para el hombre Entonces es imposible no vivir con gozo y alegría Profunda la fe Pero necesitamos tener nuestro encuentro con él Y después una constante relación personal con él Cuando vivimos realmente nuestra fe en Jesucristo Nos confiere plenitud, gozo e ilusión Frente a todas las propuestas de felicidad Que terminan con el hombre en la desesperación Cristo es la respuesta verdadera Que incluso nos colma mucho más de lo esperado Esta certeza debe reflejarse en nuestro rostro De resucitados, de salvados Necesitamos un acercamiento que nos permite establecer con él Una relación más cordial y sincera Como la que se tiene con un amigo Si la oración de muchos creyentes es árida, seca, distraída Es que no han tenido su encuentro con la persona de Cristo Sino sólo tal vez con una idea de Dios La fe ha de ser vivida como experiencia personal de Cristo Con seguridad y convencimiento Hoy necesitamos un estilo de fe lleno de gozo y de entusiasmo Una relación con Dios cercano y cordial Con una certeza absoluta de Dios Como lo mejor para el hombre de hoy Hoy hace falta testigos vivos del Evangelio Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones